Tráiler del regreso de Star Wars, The Clone Wars, video de cartelera, haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Tráiler Legacies, así es Legacies, el segundo spin-off de crónicas vampíricas Esta ficción se centra en la vida de Hope Mikaelson, la hija de Klaus E cartelera entrevista a Dylan Farrow sobre los abusos sexuales de Woody Allen La hija de Woody Allen vuelve a defender su postura en un programa de televisión E cartelera top 5 taquilla España del 24 al 26 de agosto Alfa consigue un inesperado número 1 en la taquilla española E cartelera un cancelar 00241 configuración desactivado HDHQS de lo trailer del regreso de Star Wars The Clone Wars trailer del regreso de Star Wars The Clone Wars e cartelera ver más videos compartir compartir twittear compartir correo Que mirar próximamente Tráiler Legacies E cartelera 332 Entrevista a Dylan Farrow sobre los abusos sexuales de Woody Allen E cartelera 8-5 Top 5 taquilla España del 24 al 26 de agosto E cartelera 1-13 E trailer Star Wars Resistance E cartelera 1 trailer perdida Gone Girl E cartelera 1-37 Tráiler un hombre soltero E cartelera 1-59 Tráiler español ha nacido una estrella E cartelera 2-19 Tráiler español Animales Fantásticos Los Crímenes de Grindelwald Almohadilla 12 Cartelera 3-8 Tehacer temporada 4 Ricky Morty E cartelera 0-15 Tráiler subtitulado Destinatum Wedding E cartelera 1-41 Tráiler La Casa de las Flores E cartelera 1-28 Los 10 años de legado Marvel E cartelera 4-35 Clip La Reina Victoria y Abdul E cartelera 1-24 Tráiler City of Lies E cartelera 2-24 Esta es la bizarra conexión entre Friends y Solo en Casa E cartelera 1-20 Tráiler original de golpe en la pequeña China y cartelera 2-42 Siguiente el actor británico Matt Smith Conocido principalmente por su participación en las series de Crown y Doctor Who Participará en el episodio 9 de Star Wars Todavía sin título oficial Informó hoy el medio especializado Variety Smith interpretó al príncipe Felipe de Edimburgo Esposo de la reina Isabel II del Reino Unido En las dos primeras temporadas de The Crown La serie histórica de la plataforma digital Netflix que contó con Claire Foy como estrella en esas dos tandas de episodios Además, el británico fue el protagonista entre 2010 y 2013 de la legendaria serie de ciencia ficción de la cadena BBC Doctor Who La novena entrega de Star Wars concluirá la tercera trilogía de esta saga Que comenzó con Star Wars, Episod 7, The Force Awakens, 2015 Dirigida por J.J. Abrams Y continuó con Star Wars, Episod 8, The Last Jedi, 2017 Con Ryan Johnson tras las cámaras Este noveno capítulo iba a ser dirigido originalmente por Colin Trevorrow, realizador de Jurassic World, 2015 Pero diferencias creativas con Lucasfilm llevaron al estudio a apostar finalmente por el regreso de Abrams a la silla de director Abrams es también coautor del guión junto a Chris Derrio, Argo, 2012 En el reparto confirmado de esta nueva entrega de Star Wars figuran Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Kelly Marie Tran, Billy Lord, la hija de Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Kerry Russell, Billy Dee Williams y Dominic Monaghan Además, Lucasfilm anunció a finales de julio que Carrie Fisher, que falleció en 2016 a los 60 años Aparecerá de manera póstuma en esta película interpretando a Leia por medio de metraje rodado para Star Wars, Episod 7, The Force Awakens que no llegó a ser usado La cinta, cuyo rodaje ya está en marcha en Londres, llegará a los cines en diciembre de 2019.Más noticias en MSN Star Wars, Resistan C, revelada la sinopsis del primer episodio